Bienvenidos a otra sesión del Seminario de Desarrollo Humano y Educación, en la que Paula Bellón va a contar su investigación sobre políticas lingüísticas familiares, que es un tema que nos interesa mucho a varias personas del seminario. Así que nada, todo tuyo, Paula. Vale, pues voy a empezar a compartir pantalla, a ver si me decís si se ve bien, ¿vale? Que como esto siempre funciona raro, pues le voy a dar a compartir toda la pantalla y luego simplemente me meto, aquí está. Vale, ¿se ve guay? Sí, se ve bien. Vale, es que ya nos veo, entonces ya no sé. Vale, ok. Pues bueno, yo soy Paula Bellón, yo soy logopeda y ahora estoy también haciendo una atriz doctoral en la Complutense con Silvia Nieva. Y bueno, tanto mi carrera profesional como ahora mi carrera investigadora lo he estado centrando en el desarrollo del lenguaje, pero sobre todo en el tema del bilingüismo, familias multilingües y todo eso. Entonces, los últimos trabajos que he hecho o en lo que me estoy centrando ahora sobre todo es sobre el tema de los usos lingüísticos familiares o las opiniones de las familias, cómo gestionan ellos las lenguas y todo eso. Entonces, aquí lo que os voy a presentar son como dos trabajos. Uno de ellos es parte de lo que había hecho yo para el TFM, pero desde que lo hice he modificado algunas cosas. Los datos son prácticamente los mismos, pero he modificado algunas cosas y os lo voy a contar. Y después lo voy a comparar con el trabajo que estoy haciendo ahora para mi tesis doctoral, porque están así como relacionados. La tesis doctoral es como la continuación de este trabajo, pero de otra forma. Entonces, aquí tenéis un poco el índice de lo que voy a ir siguiendo, los antecedentes, la introducción, todo esto sería del primer trabajo, luego os hablaría del siguiente y luego como unas conclusiones generales de todo. Entonces, como antecedentes de este trabajo que voy a presentar ahora, bueno, se originó como mi trabajo de fin de máster, que se llamaba Prioridades de las familias multilingües en la gestión de las lenguas. Y lo que quería ver era un poco prioridades en general, pero salieron algunos temas sobre prestigio de las lenguas, cómo valoraban ellos las lenguas y todo eso. Entonces, lo he orientado de esa forma. Este trabajo estuve colaborando en el Cost Action IS1406, que se centraba en los usos lingüísticos familiares, prioridades de las familias, opiniones, un poco todo, también centrado en cómo gestionan las familias las propias lenguas. Y trataba muchos temas, participaba en 36 países y en el equipo que trabajaba en España, pues a través de Silvia Nieva, yo pude conseguir parte de los datos, los protocolos de las entrevistas y todo eso para poder continuar un poco con esa investigación y poner mi parte dentro de ella, pero para mi TCM. Vale, entonces así un poco como introductorio, este trabajo como la importancia, o sea, realmente tiene importancia porque ahora mismo hay muchísima gente que es multilingüe, como dice aquí, más de la mitad de la población es multilingüe, ni siquiera bilingüe, monolingüe. Entonces, tiene lógica que intentemos orientar nuestro trabajo o que por lo menos centremos algunos de un poco la investigación en este tipo de población, porque hay un montón de aspectos que todavía no se conocen, o que están muy poco estudiados, o que se suponen, pero que la gente se guía por creencias más que por evidencia o por hechos que son reales. Entonces, bueno, pues de trabajo, sabiendo que tanta población es multilingüe, dije, bueno, pues vamos a orientarlo un poco por esta forma. Bueno, entonces, siendo más de la mitad de la población multilingüe, esto puede ser por muchas razones, puede ser por migraciones, por familias que son interculturales, por vivir en un lugar en el que se habla más de una lengua. Hay muchos países que tienen, pues, ya no una o dos lenguas oficiales, sino que hay algunos que tienen 20 o 30 o más incluso. Entonces, es común que dentro de estos países, dentro de estas ciudades y estos entornos, la gente por lo menos o hable o comprenda más de una lengua. Entonces, esto, bueno, otra de las razones también puede ser el deseo de aprender más de una lengua, por cualquier motivo, la escolarización en más de una lengua y demás. Entonces, esto causa que estén creciendo ahora, que haya un crecimiento en las familias que son lingüística y culturalmente diversas. Eso causa que los hijos estén criados en más de una lengua y para criar a los hijos en más de una lengua, las familias tienen que plantearse unas, o sea, tienen que tomar como unas decisiones, tienen que plantearse como unas pautas, por decirlo de alguna forma, para gestionar estos usos lingüísticos. Entonces, estos usos lingüísticos de las familias pueden variar según muchísimos factores, pero algunos de ellos que tenemos aquí son estos, según cuáles sean las prioridades lingüísticas o culturales de la familia, si el bilingüismo es una elección o es una necesidad, si tú estás en un lugar en el que estás hablando una lengua y es tu lengua materna, pero estás eligiendo por voluntad propia aprender otra lengua o se hablan varias lenguas y realmente como que tienes la posibilidad de elegir qué lenguas aprendes o qué lenguas hablas, no lo gestionas de la misma forma que cuando tú, por motivos de trabajo o por haber migrado a otro país, tienes la necesidad de aprender la lengua que es de esa comunidad, aparte de la lengua que es la tuya materna, que entonces pasa a ser una lengua minoritaria allí. También afectan y los usos lingüísticos varían según factores emocionales o integrativos. Los factores integrativos serían los que son como más, están relacionados con la parte emocional, pero serían más de integrarse en una cultura, integrarse en un lugar y es todo como más funcional, desde el punto de vista más social. Luego están los factores instrumentales que, al contrario que los integrativos, son como más, no son tan sociales y personales, sino que son como más, pues la palabra lo dice, son más instrumentales. Entonces a lo mejor el motivo que hay detrás es oportunidades de trabajo o por planes de futuro o por lo que sea. Como acabo de decir aquí, bueno, como pone aquí abajo, también por planes de futuro, también pueden variar los usos lingüísticos, por el lugar en el que una persona resida, las lenguas que se hablen en ese lugar o el valor que se le asigna a estas lenguas. Entonces, siguiendo con la parte del valor que se le asigna a las lenguas, uno de los factores que describen estos usos lingüísticos, bueno, según Sposky viene de este termino, Family Language Policies, uno de los factores que describen estos usos familiares son las creencias y las opiniones del lenguaje, aparte de cómo se gestiona la lengua o qué tipo de cosas se utilicen o, sí, eso, cómo se gestione o las decisiones que se van tomando. Aparte de eso, qué se opine sobre el propio lenguaje es uno de los factores que influyen o que podrían definir lo que son los usos lingüísticos. Entonces, dentro de estas opiniones se incluye el valor que se le asigna a las diferentes variantes lingüísticas, que es otra forma de referirse también al prestigio lingüístico. Entonces, ¿qué aspectos influirían dentro de lo que es el prestigio de una lengua? Pues aquí, algunos de los factores que pueden influir son los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos o geográficos. ¿Y cómo se mediría el prestigio? Porque, claro, suena como muy abstracto hablar de prestigio lingüístico. ¿Qué es el prestigio? ¿Qué se considera una lengua prestigiosa? Una lengua que tiene poco prestigio. Técnicamente, según autores, se mediría, según el número de hablantes, se podría medir también con el índice de desarrollo humano, mirando en los países en los que la lengua es oficial, las exportaciones o las traducciones. Bueno, y también la oficialidad en la UN. Esto sería como para intentar cuantificar y medir de alguna forma lo que sería el prestigio lingüístico. Entonces, siguiendo por esto, visto desde una perspectiva lingüística y antropológica, todas las lenguas tienen la misma importancia, porque todas las lenguas tienen un fin que es comunicarse. Y no hay una lengua que te limite más la comunicación si estás entre hablantes. Realmente, lo que se pueda comunicar a nivel humano y entre personas, todas las lenguas te lo permiten. Sean lenguas orales, lenguas de signos... Entonces, desde un punto de vista lingüístico, todas las lenguas tienen la misma importancia. Pero, desde una perspectiva social, hay lenguas que cuentan con un mayor estatus que otras. Entonces, ¿qué pasa? Que a causa de esto, las lenguas que son minoritarias o que cuentan con un estatus más bajo, se ven reducidas. Y, como si se siguen reduciendo, llegando un poco a lo que es el máximo exponente, por decirlo de alguna forma, sería el genocidio lingüístico, que es así como lo denomina Skutnav Kangas. Suena un poco catastrófico, pero bueno, es el término que se utiliza para esto. Y sería eso. O sea, hay lenguas minoritarias que se ven reducidas a nivel institucional o a nivel social hasta el punto de que terminan desapareciendo. Y eso es muy común y pasa constantemente. Entonces, teniendo un poco toda esta situación, ¿qué es lo que opinan las familias de sus propias lenguas? Ahí vienen un poco los objetivos que eran de este estudio. Hay dos objetivos principales. Uno de ellos es estudiar cuáles son las prioridades y las perspectivas de las familias bilingües cuando educan a sus hijos en el bilingüismo. Y lo que se pretende con esto también es clasificar las variables que conformarían estas prioridades. Pero luego, dentro de estas prioridades, se pretende observar si el prestigio de las lenguas se encuentra dentro de estas variables que priorizan las familias. Porque ya sabemos, bueno, a nivel social, hay lenguas que tienen más estatus que otras, hay lenguas más prestigiosas que otras. Pero las familias, cuando tienen que gestionar su lengua materna y otras lenguas, tienen en cuenta el prestigio de las lenguas a la hora de tomar estas decisiones o de realizar estas gestiones lingüísticas. Bueno, pues es un poco lo que se pretende ver también. La metodología que sigue este estudio es principalmente cualitativa, con análisis temático. Y, bueno, el objetivo era estudiar y categorizar las prioridades de las familias, pero luego, aparte, se añade también una parte cuantitativa posteriormente, pero solamente para conocer el porcentaje de familias que entrarían dentro de cada una de las categorías o de las variables que se irían encontrando dentro de este estudio. Las entrevistas, bueno, para esto se hicieron entrevistas cualitativas semiestructuradas, que fue por teléfono, y más o menos la entrevista fueron como 30 minutos. Los participantes eran familias bilingües que vivieran dentro de España, independientemente de la lengua que hablaran. Podían ser lenguas internacionales, de mayor o menor prestigio, podían ser lenguas cooficiales, siempre y cuando uno de los progenitores pudiera hablar español para poder realizar la entrevista. Pero, bueno, las lenguas de la familia podría ser cualquiera. Las familias se encontraron, pues, se contactó con clínicas, asociaciones y demás, pero se siguió el método bola de nieve para poder conseguir más participantes para esta investigación. Entonces, al final nos quedamos con la muestra de 47 personas, que para un estudio cualitativo es mucho, pero sabiendo que luego tenía la parte cuantitativa de saber el porcentaje de familias que priorizaban una cosa u otra, pues, 47 podía ser un número interesante también. De estos, 11 tenían un trastorno de lenguaje, habló comunicación, y 36 tenían desarrollo típico. ¿Por qué se buscaba que tuviera también algunos un trastorno de lenguaje? Porque desde un punto de vista logopédico, pues, esto podría darnos también información útil para luego darle recomendaciones a profesionales que trabajen con estas familias. Entonces, teniendo diferentes orígenes lingüísticos, diferentes formas de desarrollar el lenguaje y todo eso, tenemos como una muestra que es muy variable, y eso realmente a nivel cualitativo es muy interesante. Entonces, dentro de los criterios de inclusión, para saber qué familias formaban parte de este estudio, necesitábamos que, como dije antes, fueran de diferentes orígenes lingüísticos y culturales, que los hijos estuvieran expuestos a más de una lengua, aunque los padres a lo mejor hablaran solamente una, que en algunos de los casos también podía pasar, familias que hablaban español, pero elegían educar a sus hijos en español y en inglés. Las edades de los niños estaban comprendidas entre 5 y 9 años, y luego, como dije antes, pues, niños que tuvieran desarrollo típico o algún tipo de trastorno de lenguaje. De estas familias, el nivel socioeconómico fue variado, pero principalmente era un nivel socioeconómico medio. Vale, dentro de este estudio, las fases que se siguieron fue, pues, primero, a la hora de hacer la entrevista y luego análisis de datos, pues, primero, se le dio un consentimiento informado a las familias justo antes de la entrevista, que se grabó en audio y, en ese mismo momento, se empezó con la entrevista. La entrevista tenía, primero, una parte con información sociodemográfica para recopilar datos de las familias, de los niños, de la escolarización y todo eso, y luego, al final, había 14 preguntas abiertas en las que, en algunas de ellas, se volvía otra vez a algunos de los datos que nos habían dado en la información sociodemográfica para que profundizaran en ellos. Entonces, ahora vamos a ir también a las preguntas, no exactamente a las preguntas, pero sí a los temas que había dentro de la entrevista. Después de tener las entrevistas, se iban transcribiendo y después se codificaban en una base de datos en Excel. La base de datos tenía diferentes categorías en las que se iba organizando la información, según si eran, pues, la forma de utilizar el lenguaje, la preferencia lingüística, recomendaciones que podían haber recibido de profesionales y demás. Y después de esto, una vez que se tenía toda la base de datos completa, se hizo el análisis cualitativo según la información que era de interés para este estudio. Entonces, la estructura de la entrevista, pues, como dije antes, era primero la parte sociodemográfica de los entrevistados, de los hijos y demás, y luego después pasaríamos a lo que serían las preguntas como tal de la entrevista en las que las familias daban más detalles y daban más información. Entonces, esto, la primera parte era sobre opiniones y experiencias de las familias, incluyendo lo que serían creencias sobre el bilingüismo y prácticas parentales, experiencias, opiniones sobre la crianza bilingüe y la monolingüe, o sea, qué opinan sobre la diferencia entre estas dos formas de criar los hijos. Luego, estrategias que utilizan, los usos lingüísticos y preferencia lingüística. Esto fue para muchas familias muy difícil de responder porque la pregunta era, si pudieras elegir solamente una lengua para hablar con tu hijo, ¿cuál sería? Entonces, esto daba información súper interesante, pero las familias tenían dificultades para responderlo porque en muchas de ellas ni se lo habían planteado. Luego, después estaba la parte de recomendaciones profesionales, si habían recibido o no habían recibido recomendaciones, y en caso de haberlas recibido, si estaban de acuerdo o estaban en desacuerdo con estas recomendaciones. Luego, se preguntaba también sobre posibles preocupaciones sobre el desarrollo del lenguaje. Esto se le preguntaba tanto a las familias que tenían hijos con trastornos, como a las familias que tenían hijos sin trastornos, porque con esto también había información variada, tanto cuando había niños que tenían alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje, como cuando no. Y luego se le preguntaba por recomendaciones para otras familias y qué deberían hacer las escuelas a nivel de escolarización, cómo podían gestionar el bilingüismo y todo eso. Bueno, en la entrevista se entrevistaba solamente a uno de los padres, en este caso. Vale, dentro de la base de datos cualitativa, como dije antes, las categorías, tenía muchas categorías, pero estas son las que me interesaban a mí para el estudio, que era de las estrategias, las razones que había detrás de estas estrategias que utilizaban, el valor de las lenguas, la preferencia lingüística y las inquietudes de los padres. Dentro de este estudio, las familias fueron muy variadas, como dije antes, y las lenguas que se hablaban fueron estas que puse aquí, así a nivel internacional, con diferente nivel de popularidad internacional que tuvieron las lenguas, diferente nivel de estatus o valor social que tuvieran, entonces ahí daba información también bastante interesante. Hablaban alemán, francés, inglés, chino, ruso, romano, búlgaro, o sea, era muy variado, muy variado. Y luego también había familias que hablaban lenguas regionales dentro de lo que sería el Estado español, pues que serían gallego, catalán y euskera. Y con esto también había opiniones variadas y bastante interesantes. Y aquí lo que hemos visto, ¿qué priorizan las familias? Lo he dividido según lo que mencioné antes, pues de las motivaciones que serían integrativas o emocionales y las motivaciones que serían más instrumentales. Lo he dividido las prioridades de las familias según este tipo de motivaciones o estos factores. Entonces, están ordenadas de mayor proporción, mayor porcentaje de familias que lo habían mencionado y luego, ¿qué es lo que priorizan? Entonces, priorizaban temas de identidad emocional, el lugar de residencia, los planes de futuro, la universidad de las lenguas, la utilidad del bilingüismo y la importancia de las lenguas. Aquí es donde entraría también, bueno, dentro de todas las motivaciones instrumentales, están todas un poco relacionadas con el tema del prestigio de las lenguas. Pero dentro de lo que es la importancia, había algunas familias que mencionaban explícitamente eso de que una lengua era más importante que otra o que las lenguas se tenían que valorar de la misma forma y demás. Entonces, se ve que las que más han mencionado las familias son las motivaciones que serían integrativas o emocionales. Y aquí, entrando más en detalles, ordenándolas un poco y desglosándolas un poquito, vemos que a nivel de identidad y emociones, esta familia, bueno, esta madre, que era la madre de una niña de 5 años que hablaba alemán y español, dice que aprenda el alemán, lo veo súper importante, porque es la mitad de sus raíces. Por mucho que viva aquí, si no lo aprende, no se va a poder comunicar ni con su abuela, ni con sus primos, ni con nadie. Y luego dice, forma parte de su ser al fin y al cabo. Entonces, aquí se ve claramente como la parte de su identidad, de que la lengua forma parte de su ser y la parte emocional de poder comunicarse con su familia, se ve muy claro en lo que comenta esta madre con respecto a su hija. Y luego también vemos que algunas familias mostraban arrepentimiento después de haber retirado su lengua materna. ¿Por qué había algunas...? No profundizo en esta parte, en esta presentación, pero ¿por qué había algunas familias que retiraban su lengua materna? Pues en algunos de los casos eran por recomendaciones profesionales. Había casos o de logopedas o de profesores y directores de colegios que recomendaban que las familias retiraran una de las lenguas del hogar, tanto si el niño o la niña tuviera un trastorno en lenguaje, como si no. Recomendaban que se eliminara una de esas lenguas porque, pues por diferentes razones, porque podía confundir al pequeño, porque a lo mejor el pequeño tenía un trastorno en lenguaje o lo que fuera. Entonces, después de haber seguido estas instrucciones, había algunas familias que tiempo después comentaban en la entrevista que se habían arrepentido de haber retirado su lengua materna. Luego había otras familias que también retiraban su lengua materna porque les resultaba incómodo. El caso de una familia polaca decía que le resultaba incómodo estar hablando polaco con su hijo cuando estaba en un entorno en el que la gente hablaba español. Entonces, esto de tener que estar cambiando de lengua todo el rato y que la gente no lo entendiera cuando hablaba en polaco con su hijo, le resultaba incómodo cuando el niño era pequeño. Pero ahora que el niño ha crecido, dice también que se arrepiente y que le gustaría que su hijo hablara polaco porque solamente sabe palabras sueltas y no se puede comunicar con su abuela, por ejemplo. En la parte de lugar de residencia, también, como digo aquí, hay una contraposición entre reforzar la lengua minoritaria y reforzar la lengua del entorno. ¿Qué nos dice esta madre en la que hablaba español-inglés? Dice que aprendan la lengua de la comunidad es imprescindible porque es el lugar donde viven y la necesitan para comunicarse e integrarse. Entonces, aquí deja claro que el lugar de residencia es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de elegir qué lengua se hablan con los hijos o qué valor más de utilidad o emocional, por decirlo de alguna forma, o integrativo, se le da a las lenguas. Entonces, aquí esto. Había algunas familias que decían hay que reforzar la lengua minoritaria, que sería en ese caso la lengua del hogar en muchos casos, o reforzar la lengua del entorno porque sería más útil y se podría integrar más. Dentro de la parte más, aquí empiezan las partes más instrumentales. Dentro de lo que serían los planes de futuro, hemos visto que en general estaba referenciado por familias que tenían lenguas que eran más populares a nivel internacional. También lo decían familias en las que se hablaban otras lenguas, como por ejemplo, familias en las que se hablaba búlgaro o en las que se hablaba ruso también comentaban eso, que para planes de futuro pues a lo mejor habría que gestionar las lenguas y priorizar unas lenguas antes que otras y tal, pero en cuanto a planes de futuro sobre la lengua materna sí que eran las familias que tenían lenguas más internacionales o con mayor estatus las que lo tenían en cuenta. En este caso, una madre de dos niñas que hablaban alemán y español le dice entonces, para el futuro de las niñas en la formación profesional sí que es bastante importante el idioma alemán. Entonces, aquí se ve muy claro cómo estaba ya pensando las niñas tienen 6 y 8 años la madre ya estaba pensando en el futuro profesional de las hijas y cómo que las niñas hablaran alemán iba a beneficiarles de esa forma. Pasando a la siguiente parte había familias pues que también mencionaban el tema de la universidad de las lenguas. En esto el caso de la madre que comenté antes que hablaba polaco y español bueno, sí, que hablaba polaco y español dice yo creo que es importante refiriéndose a su hijo yo creo que es importante un idioma que puedas utilizar en varios sitios y aquí se estaba refiriendo al inglés. Esta madre había dejado hablarle polaco a su hijo para que adoptara el español por comodidad pero luego además hizo este comentario sobre la lengua inglesa. Creo que es importante un idioma que puedas utilizar en varios sitios y hacía muy pocas referencias valorando la lengua polaca. Entonces esto también nos da información interesante sobre cuáles son las formas que tienen las familias de ver sus propias lenguas. Aquí que hemos visto también familias que tenían lenguas así más universales decía esta familia que esta madre que hablaba inglés y español dice tenemos suerte de que tanto el inglés como el español son las lenguas más utilizadas en el mundo. Entonces hacía este comentario ella y luego con familias con lenguas que no eran tan universales decía bueno en un mundo paralelo y con la situación actual elegiría el inglés que es el más universal y el que les abriría más puertas. Esto lo dijo una madre que hablaba euskera y hablaba euskera con sus hijos pero decía eso en un mundo paralelo ideal y con la situación que tenemos actualmente elegiría el inglés para mis hijos. Entonces aquí quedaba también muy claro cómo tenían en cuenta la universidad la universalidad de las lenguas y las puertas que le pueden abrir para elegir o para priorizar una de las lenguas que utilizarían con sus hijos o con sus hijos o que utilizan. Con el tema de la utilidad del bilingüismo esta madre este padre por ejemplo decía a nivel de agilidad mental creo que es una herramienta de mucho provecho entonces esto hablando de que valorando el bilingüismo en general hablando de que el bilingüismo puede ser muy útil y puede ser una herramienta aquí luego en general lo que se comentaba por parte de los padres era que una educación multilingüe es útil y beneficiosa para el desarrollo de los hijos y esto además va acorde con lo que muestra la evidencia que el desarrollo de los hijos tanto emocional como personal como a nivel cognitivo pues el bilingüismo también puede ser beneficioso para ellos. Dentro de la parte de la importancia de las lenguas se encuentra una dualidad unas familias que decían que una lengua es más importante que otra y otras familias que decían que todas las lenguas son igual de importantes esto lo comenté antes pero bueno aquí profundizando en un ejemplo tenemos el 60% de las familias entrevistadas de las que mencionaron la importancia de las lenguas el 60% decían que una lengua era más importante que otra frente al 40% que decía que todas las lenguas se tienen que valorar de la misma forma entonces aquí esta madre comenta esta madre hablaba inglés y español y comenta que aprendan el inglés es importantísimo en este país sobre todo porque te abren muchísimas puertas es una ventaja increíble porque no hablar inglés hoy en día para mí es ser un poco analfabeto entonces suena un poco fuerte como lo transmite pero también deja muy clara cuál es su posición sobre este tema y luego otras familias que consideraban que todas las lenguas son iguales importantes en este caso también es una familia en la que se hablaba inglés y español pero la opinión que tienes es totalmente opuesta y aquí te dice el bilingüismo independientemente del idioma siempre te va a ayudar y siempre va a ser beneficioso esto está un poco relacionado con la utilidad del bilingüismo pero aquí es como más valorando todas las lenguas de la misma forma entonces ¿qué se ha observado en este estudio en general? pues primero que las familias priorizan bueno se ha observado qué aspectos priorizan las familias multilingües se ha visto que las motivaciones integrativas y de identidad fueron más referenciadas a la hora de mantener la lengua materna o de elegir cómo utilizar las lenguas en el hogar pero al haber un gran porcentaje de familias también que mencionaban las motivaciones instrumentales pues también se ve que juega un papel importante en lo que es la toma de decisiones luego además se ve que el prestigio de las lenguas y las posibilidades de futuro las opciones de futuro sí que se encuentran dentro de las prioridades de las familias que era una de las cosas que se esperaban ver en los objetivos de este estudio y luego ¿qué limitaciones tenemos en este estudio? pues se está entrevistando a familias de con orígenes lingüísticos variados entonces muchas de las familias entrevistadas su lengua materna no era el castellano pero la entrevista sí se hizo en castellano pues para que todas las entrevistas fueran de la misma forma y pues porque las personas que entrevistan hablaban castellano no habría problema en hacerlas en a lo mejor otro idioma porque las familias podrían expresarse mejor pero por ejemplo yo no soy ruso entonces pues no podrían hacerlo en esa lengua entonces de esta forma limita un poco también cómo se expresan las familias y las cosas que están diciendo aunque sí que es cierto que el nivel de lo que sería la competencia en castellano de las familias era muy buena pero bueno sigue sin ser lo mismo había una escasa homogeneidad en el tipo de lenguas habladas había muchas lenguas internacionales con alto o bajo prestigio y no tantas lenguas cooficiales y no había un equilibrio entre las lenguas internacionales con prestigio alto y bajo pero bueno esto realmente tendría como sería una limitación mayor si el estudio fuera cuantitativo el ser cualitativo no es una limitación tan grande pero bueno habría estado bien también tener como variedad en ese sentido y ahora comparándolo con lo que sería el estudio actual que estoy haciendo para mi para mi tesis doctoral comparando que hemos visto en el estudio anterior hemos visto que se priorizan aspectos emocionales de identidad de futuro y de utilidad de las lenguas aparte pues del valor que se le asocia a las lenguas y todo eso luego se ve que existe una dicotomía en el valor social que se le asignan las lenguas unas lenguas son más importantes que otras y unas lenguas todas las lenguas tienen el mismo valor entonces se encuentra esta dicotomía además se tiene en cuenta el lugar de residencia y la lengua mayoritaria a la hora de elegir qué lenguas serían de importancia para el desarrollo del lenguaje de sus hijos y teniendo esta información cuáles son las preguntas actuales en este estudio o sea el objetivo de este estudio voy a ir creo que es en la siguiente diapositiva entro en eso pero como cuáles son las preguntas que nos formulamos después de haber visto esto en este estudio pues cómo perciben las familias sus propias lenguas sí que hemos visto qué aspectos priorizan para tomar decisiones pero no se ha profundizado tampoco en qué opinión tienen ellas sobre sus propias lenguas entonces estaría muy bien saberlo en esta investigación se quiere ver también si hay una variación en la forma de valorar las lenguas según el lugar donde residan si viven en una comunidad bilingüe o en una comunidad monolingüe a lo mejor la forma de valorar las lenguas o de priorizar aspectos de las diferentes lenguas varía si estás en una comunidad bilingüe y estás continuamente expuesto a más de una lengua o si estás en una comunidad monolingüe aunque sea multicultural si estás en una comunidad en la que la lengua oficial solamente es una y en tu entorno se habla solamente una lengua a lo mejor las formas que tienes de vivir y de experimentar el bilingüismo es diferente luego también nos pregunto bueno me pregunto qué opinan las familias sobre el mantenimiento de las diferentes lenguas maternas sobre su propia lengua materna o sobre otras porque a lo mejor valorando una lengua por encima de otras si se da ese caso a lo mejor puede ser que prioricen que es más importante mantener una lengua porque va a ser más útil para los hijos y va a ser más beneficioso o mantener otra o mantenerla independientemente de la lengua que sea entonces se pretende profundizar también un poco en qué opinan las familias sobre eso sobre el mantenimiento de la lengua materna independientemente de cuál sea se pretende ver también si existe una relación entre lo que sería el lugar de residencia el valor atribuido a las lenguas o el prestigio lingüístico y las decisiones que toman las familias se pretende ver si hay una relación entre estas tres entre estas tres variables porque pues son variables que se han visto en el estudio anterior pero hasta qué punto interactúan entre ellas vale ¿qué problema se encuentra dentro de lo que sería el prestigio lingüístico? vale pues el prestigio como hemos dicho antes varía según varios factores pues sociales políticos, económicos geográficos personales lo que sea en este caso pues yo que sé un ejemplo el gallego puede ser prestigioso en Galicia pero no tiene por qué serlo en Murcia entonces ahí esto es una de las limitaciones del concepto prestigio lingüístico no se puede ver de una forma objetiva a nivel social pues sí pero es que eso está muy depende mucho al final del lugar donde se encuentre por eso entra aquí la parte a nivel geográfico y personal depende de donde estés hay lenguas que pueden ser prestigiosas o no entonces eso es muy variable luego hay formas de cuantificarlo pero tienen limitaciones son las que había comentado antes pues el IDH por ejemplo el el índice de desarrollo humano puede servir a lo mejor para cuantificar y para medir el prestigio con lenguas internacionales pero no para lenguas que son cooficiales por ejemplo lenguas regionales eso el IDH el índice de desarrollo humano a lo mejor no 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 es útil para medirlo de esa forma entonces pues hay limitaciones como dije antes la medición del prestigio tiene que ir asociada al contexto de la lengua como el ejemplo este de que el gallego puede ser prestigioso en Galicia pero no en Murcia o a lo mejor en el contexto laboral hay familias que a lo mejor consideran que el inglés es muy valioso a nivel internacional porque puede tener oportunidades de trabajo pero si es una persona que trabaja en otro ambiente a lo mejor puede considerar que el chino es más valioso que el inglés entonces ahí también varía mucho una posible solución para lo que sería hablar del prestigio de las lenguas en lugar de intentar medirlo de forma objetiva y uniforme se puede incluir lo que serían las lenguas de escolarización por ejemplo porque las lenguas de escolarización si se han elegido para el currículum escolar significa que son lenguas que se valoran de alguna forma entonces esta es una idea o directamente preguntarle a las familias que es lo que se está haciendo en este estudio en el estudio de ahora por ejemplo le estamos preguntando a las familias que opinan ellos sobre las propias lenguas y sobre otras entonces ahí no tenemos una visión objetiva sino totalmente si estamos investigando sobre estas familias realmente la visión que tenemos del prestigio o del valor que se le da a las lenguas es sobre su propia percepción entonces es una alternativa y una cosa que podría ser por solucionar el problema de prestigio lingüístico cómo medirlo y cómo hablar de ello entonces aquí incluyendo las lenguas de escolarización o preguntándole a las familias una sugerencia sería cambiar el término prestigio lingüístico por valor asignado a las lenguas o el valor que le dan a las lenguas cuando es el caso de opiniones de las familias pero se podría hablar de prestigio cuando se habla del estatus de una lengua a nivel social general el objetivo de este estudio se pretende profundizar en las opiniones que tienen las familias multilingües sobre el bilingüismo y sobre sus propias lenguas aquí estudiando lo que sería el valor emocional que ellos le asignan a las lenguas o sea sería el valor que le asignan a las lenguas pero tanto por parte emocional como por la parte que sería más de utilidad y de valor de estatus social y todo eso entonces profundizar en las opiniones con respecto a esto luego además se pretende estudiar si el prestigio de las lenguas o el valor asignado a las lenguas y el lugar de residencia juegan un papel en las opiniones de las familias y las decisiones que toman relación con el mantenimiento de su lengua materna con esto otra vez este estudio sigue también una metodología cualitativa también hay una parte cuantitativa pero es secundaria lo principal es profundizar en la parte de las opiniones y lo que piensan las familias y cómo lo viven ellos entonces dentro de esto se hacen entrevistas abiertas y se pasan cuestionarios para extraer lo que sería la información cualitativa esto se hace con análisis temático reflexivo que es análisis temático pero llevado a un punto todavía más profundo interactuando con los datos y la información que proporcionan las familias hasta un punto en el que pues se llegan a más conclusiones se sacan más temas y más categorías y variables que salen de haber profundizado dentro de estos datos entonces por eso también las entrevistas son mucho más profundas que las anteriores estas se ha encogido se ha basado en la entrevista del estudio anterior pero se ha modificado para poder profundizar y tener mucha más información esto la parte cualitativa el objetivo es profundizar en las opiniones de las familias luego la parte cuantitativa secundaria es con los cuestionarios los cuestionarios que nos dan información cualitativa también nos pueden dar información cuantitativa entonces esto luego pues se hacen unos análisis cuantitativos para establecer relaciones entre las variables pero luego para comparar los grupos con los intrastornos de lenguaje o para comparar lo que serían los grupos de si viven en una comunidad bilingüe o si viven en una comunidad monolingüe luego los participantes de ese estudio pues son similares a los anteriores son familias multilingües que vivan en el estado español que vivan en comunidades bilingües y monolingües que tengan los hijos entre 5 y 10 años y también que los niños tengan desarrollo típico o algún trastorno de lenguaje otra vez esto lo que se busca es que sea muy variable para que a nivel cualitativo tengamos mucha información la organización de los participantes la muestra objetivo es llegar a 90 no por la parte cualitativa sino más por el análisis cuantitativo secundario por la parte cualitativa con el tipo de entrevistas que se está haciendo con 20 participantes sería suficiente 20-25 aproximadamente pero con la muestra total se podría hacer el análisis cuantitativo a lo mejor no da para generalizar los resultados y sería ideal conseguir mayor muestra sí pero es tan específico el el estilo de familia que se está buscando para este estudio que es difícil contactar con más familias entonces de momento lo que se busca es 90 si se consiguen más fantástico pero 90 es lo que se está buscando para este estudio luego se organizan los participantes por comunidades autónomas el número o sea los 90 participantes que hay se organizan por comunidades la mitad para comunidades bilingües la mitad para comunidades monolingües y dentro de las bilingües pues se dividen esto es todo idealmente se pretende dividirlos pues a partes iguales en Galicia País Vasco o Cataluña pero luego además si hay participantes que hablan alguna lengua de las otras lenguas cooficiales o no cooficiales que se hablen en España pues también nos puede dar información interesante y también puede ser útil entonces aquí la entrevista es similar a la anterior en cuanto a categorías pero en lugar de ser media hora es el tiempo de entrevista va entre una hora y una hora y media esto se le hacen preguntas abiertas muy abiertas pero además se les dan como se le dan como no pautas se le dan pues mensajes o se le dan como pistas para intentar que den más detalles y que den más información o que nos comenten algún ejemplo o experiencias concretas que hayan vivido entonces si se le pregunta sobre el desarrollo del lenguaje pues se hace una pregunta abierta general pero si la información no es lo suficientemente detallada se le puede hacer una pregunta tipo bueno pues me puedes dar un ejemplo de cómo fueron las primeras palabras o me puedes dar un ejemplo de cuándo empezó a combinar las otras dos lenguas entonces así se alarga el tiempo de la entrevista y con esto las familias se sienten también más cómodas y dan mucha más información entonces es un poco lo que se espera pues la entrevista esto como dije tiene información familiar te pregunta también sobre los lingüísticos y las opiniones sobre la escolarización recomendaciones profesionales y luego como extra consejo para otros y en retrospectiva si pudieras volver al pasado y cambiar alguna cosa en caso de que quisieras cambiarla que sería entonces aquí también nos dan nos dan información que es interesante luego también se pasan los cuestionarios que este sigue una escala Likert de 5 puntos pero algunas preguntas también de respuesta múltiple porque pues eso tiene la parte cuantitativa pero tiene la parte cualitativa también y el objetivo del cuestionario es para completar información que a lo mejor no haya salido durante la entrevista al ser tan abierta hay temas que puede que las familias no toquen y se puede intentar orientar a que surja ese pensamiento pero intentar orientar en una entrevista demasiado a las familias puede hacer que seas tú quien esté condicionando sus respuestas entonces por no condicionar las respuestas de los participantes se tiene este cuestionario para completar información que a lo mejor no salga a lo mejor ha salido pero en caso de que la entrevista ya se haya mencionado precisamente el cuestionario nos puede dar validez de que la opinión de los padres es consistente si en la entrevista nos dicen una cosa y en el cuestionario nos dicen la misma entonces eso nos da como más más robusta la respuesta que nos ha dado la persona y luego aquí el cuestionario tiene afirmaciones sobre opiniones personales prioridades usos del lenguaje preferencia lingüística opiniones sobre el bilingüismo con ventajas y desventajas opinión sobre las lenguas del hogar del entorno y las lenguas internacionales que sería el valor asignado y una parte más de identidad afirmaciones sobre el desarrollo del lenguaje pues con inquietudes y posibles preocupaciones que puedan tener si es que las tienen luego también sobre el tipo de escolarización elegida motivaciones y las experiencias que han vivido ellos en ese tipo de escolarización como una familia bilingüe y luego posibles recomendaciones que hayan recibido y apoyo profesional luego con esto se pregunta sobre las opiniones las experiencias y esto y sugerencias las sugerencias las opiniones y experiencias solamente si han recibido consejo las sugerencias es tanto si han recibido consejo como si no porque las familias que a lo mejor no han recibido consejo profesional puede ser porque no sepan dónde buscarlo porque no tengan ahora las herramientas para ir a buscarlo o simplemente porque no sienten la necesidad de buscar ese apoyo profesional pero pueden tener sugerencias sobre qué es lo que necesitarían ellos como familia bilingüe para recibir apoyo o asesoramiento profesional que se adecue a su situación luego las fases de este estudio primero se diseñó la entrevista y el cuestionario se basó la entrevista en la entrevista anterior extraída del cost action pero no son las mismas preguntas se basó en esa entrevista pero se desarrolló otra entonces primero se diseñó la entrevista y el cuestionario luego se hizo un estudio piloto que se acaba de terminar ahora y la fase en la que estamos ahora es contactar con familias y realizar las entrevistas definitivas luego se envían los cuestionarios se transcriben las entrevistas que más o menos el envío de cuestionarios y transcripción de entrevistas estaría más o menos a la vez y luego una vez que se tengan los datos se codifican y se analizan ¿qué se espera con este estudio? se espera que los padres tengan una actitud positiva hacia el mantenimiento de la lengua materna tanto cuando sus hijos tienen como cuando no tienen un trastorno de lenguaje si hemos visto estos resultados en el estudio anterior de que los padres y las familias tienen esa parte que tira tan fuerte viendo el porcentaje de familias que lo mencionaban antes si tienen esa parte que tira tan fuerte que es la parte emocional y de integración o de sí, la parte así como más emocional también para mantener su lengua materna comunicarse con sus familiares las raíces y todo eso pues se espera que tanto cuando hay un trastorno como cuando no lo hay tenga una actitud positiva hacia el mantenimiento de la lengua materna pero lo veremos según con las preguntas de esta entrevista profundizando en esa parte y en sus opiniones pues lo veremos pero bueno se espera que esto sea así se espera que asignen un valor diferente a las lenguas del entorno y del hogar según factores sociales y emocionales pues a lo mejor que una no lo sabe o sea estamos ahora mismo con el estudio piloto se ha visto un poco esto también pero se espera ahora con la entrevista que se profundice más en esta parte pero bueno a lo mejor valorar una lengua a nivel social más tipo pues el clásico inglés o el alemán se valora a nivel social de una forma pero a lo mejor a nivel emocional si es una familia que es catalana pues a lo mejor a nivel emocional valoran obviamente más el catalán si viven allí o si es su lengua y es parte de su identidad luego se espera encontrar a nivel ya más cuantitativo se espera encontrar relaciones entre las carencias de los padres y el lugar de residencia si es una comunidad bilingüe o monolingüe luego el lugar de residencia el valor que le asignan las lenguas y las decisiones lingüísticas el lugar de residencia el prestigio lingüístico a nivel social y las recomendaciones recibidas recomendaciones profesionales bueno se previsten las recomendaciones profesionales pero en ocasiones también hay pues comentarios sobre recomendaciones por familiares por amigos o por lo que sea esto se tiene en cuenta a nivel cualitativo pero bueno a nivel cuantitativo se priorizan las recomendaciones profesionales y luego se espera ver si hay también una relación entre las recomendaciones profesionales y las decisiones lingüísticas que se toman posteriormente porque en el estudio anterior se vio un caso de una familia vúlgara y española bueno vúlgara y española no una familia en la que los hijos hablaban vúlgaro y español los padres solamente hablaban vúlgaro que a uno de sus hijos cuando en la escuela le dijeron tu hijo tiene un desarrollo de lenguaje que parece retrasado quítale el vúlgaro pero mételo en clases de inglés porque la escuela es bilingüe entonces esta madre lo comentó en plan de me sorprendió mucho esto que me dijeron entonces yo le quité el vúlgaro porque me recomendaron tal y tiempo después cuando me dijeron mételo en inglés dije yo no estoy entendiendo lo que me están recomendando aquí o sea el vúlgaro le confunde pero el inglés no le confunde entonces se espera ver también un poco a nivel más cuantitativo si existe una relación entre estas recomendaciones y las decisiones que se toman entonces ¿qué conclusiones sacamos de este de estos estudios de esta situación en general del estudio anterior y de lo que se espera encontrar con este pues el estudio busca aportar evidencia y dar voz a las familias multilingües que en algún momento pueden necesitar ayuda o asesoramiento profesional para esto se conocen sus opiniones sus creencias sus prioridades sus inquietudes y sus necesidades ¿por qué es importante esto? porque así los logopedas y otros profesionales que estén en contacto con estas familias tienen un respaldo científico para poder conocer el perfil de usuario multilingüe con el que trabajan y así después adaptar los servicios a la situación y las necesidades de cada una de las familias eso o sea hay ahora mismo a nivel por lo menos la logopedia en España está avanzando mucho y a nivel de multilingüismo se está investigando cada vez más y eso es muy positivo pero sí que es cierto que hay muchos logopedas que todavía no cuentan con las herramientas para poder dar el mejor servicio a estas familias entonces el objetivo de esto también es poder dar este dar información sobre cuáles son cuál es la situación de estas familias para que luego los logopedas puedan tener una base y puedan adaptar su tratamiento a lo que sería eso a la situación y las necesidades de las familias y posteriormente con esta información a lo mejor se pueden desarrollar estas herramientas que a lo mejor ahora mismo están faltando porque hay herramientas pero a lo mejor no son suficientes entonces con la información que tenemos de este estudio igual sí que se pueden desarrollar herramientas que para el futuro puedan ser útiles para lo que es la situación de la logopedia con pacientes y con familias multilingües entonces así como un take home message me he sacado estas dos citas de dos estudios que para mí me parece que lo resumen muy bien y que me parece que son muy buenas dice Simón Cerigido dice toda persona tiene el derecho humano de comunicarse en el medio de expresión y lengua o lenguas que desee y esto nos lleva a el concepto de que el uso de la lengua materna es un derecho humano si todo el mundo tiene el derecho humano de comunicarse de la forma que quiera y con las lenguas que quiera el hecho de poder utilizar tú tu lengua materna donde sea y como sea es un derecho humano entonces con esto que los profesionales escuchen a las familias entiendan su cultura y faciliten el uso de la lengua materna a las personas de orígenes lingüísticos y culturales diversos nos permite ayudarles a que puedan gozar de este derecho o sea es su derecho humano poder hablar las lenguas que ellos consideren y las lenguas que ellos tanto su lengua materna en caso de querer utilizarla como otra lengua en caso de querer utilizarla es su derecho entonces es nuestra por decirlo de alguna forma es como nuestro deber moral facilitarles que puedan gozar de este derecho entonces para esto entendiéndoles y escuchándoles es la mejor forma de hacerlo con esto posibles futuras líneas de investigación esto está centrado en las familias pero estaría muy bien conocer también las opiniones y las perspectivas de los hijos sobre sus propias lenguas no solamente de los padres porque así tendríamos como una visión que sería global dentro de todo lo que es el núcleo familiar entonces a lo mejor los padres tienen una perspectiva sobre unas lenguas pero cómo viven el bilingüismo y cómo viven sus diferentes lenguas los hijos pues estaría muy bien conocer eso también estudiar estaría bien también estudiar el punto de vista de los profesionales que trabajan con familias multilingües o incluso de profesionales que no trabajan con familias multilingües o que no tienen estas herramientas para ver cómo perciben ellos el bilingüismo qué valor le dan a las diferentes lenguas qué dificultades y problemáticas encontrarían en este sentido qué demandas y necesidades tienen para poder dar el mejor servicio a estas familias y con estas demandas y con estas necesidades pues qué alternativas o qué soluciones sugerirían ellos estaría muy bien como hacer algún estudio en relación con esto y luego pues también estaría bien hacer estudios similares sobre familias multilingües que vivan en diferentes países que puedan que bueno para poder comparar el posible efecto del lugar de residencia pero a mayor escala porque aquí está en España si es una si es comunidades bilingües o comunidades monolingües pero dentro de lo que es la multiculturalidad a nivel internacional estaría muy bien a lo mejor realizar estudios que puedan comparar países donde principalmente se habla una lengua con países donde principalmente se hablan varias por ejemplo Bélgica es un país que de forma oficial tiene varias lenguas compararlo con un país en el que a lo mejor solamente se hable una de forma oficial o en la que no sea tan común la multiculturalidad podría dar información muy interesante y aquí tenéis las referencias que he utilizado y esto es todo muchísimas gracias y tenéis aquí mi contacto si si tenéis si tenéis alguna cosa que comentar o alguna sugerencia o algo bueno genial muchísimas gracias Paula pues empezamos hay un turno de preguntas comentarios vale yo quería empezar comentando hola Paula hola que muchas gracias por la presentación de tu tesis me ha resultado súper interesante y a ver te quería decir que eso de la valoración del contexto como algo necesario para evaluar el prestigio pues me ha gustado muchísimo esa crítica o sea ese análisis crítico que has hecho de ese concepto y te quería preguntar porque has dicho algo antes del componente afectivo que a mí es una cosa que me interesa que decías y te quería preguntar si te vas a fijar en eso al final con la parte así más emocional y afectiva sí no voy a profundizar en ella desde una perspectiva psicológica pero al darle ahora mismo prioridad también a la parte que es más emocional y más de identidad de las lenguas todo eso la parte que es así emocional afectiva y bueno ese componente pues sí lo voy a tener en cuenta a nivel cualitativo yo creo que si estoy dándole importancia también a cómo perciben ellos las lenguas a nivel social pues creo que le tengo que dar la misma importancia a cómo lo perciben ellos a nivel emocional entonces sí tengo pensado tenerlo en cuenta pues estaría guay eso sí y bueno decías al final lo de tener en cuenta también la opinión de las niñas y eso que yo en eso te apoyo no sé si lo vas a hacer o si te va a dar tiempo para la tesis no pero lo quiero hacer después entonces lo tengo ya apuntado en plan de sí, sí, sí siguiente estudio vengo ahora de las familias pero luego quiero ver qué piensan los niños de sus lenguas guay pues muchas gracias gracias a ti a ver yo empatando un poco con lo que acaba de decir nieves de los niños era saber si tenías conocimiento de algunas investigaciones que se hayan hecho ya con la voz de los niños no he profundizado no he profundizado mucho pero sí que he visto se están empezando ahora en el tema del multilingüismo se están haciendo también investigaciones desde la perspectiva de los niños pero yo no he profundizado todavía en cuáles cómo lo viven ellos y cuáles son sus visiones sobre sus propias lenguas sobre el bilingüismo pero sé que sí que se están empezando a hacer estudios sobre ello por ejemplo en Irlanda en Galway hay una investigadora que está centrando ahora mismo su carrera en eso entonces a lo mejor no tanto a nivel emocional y tal porque ella también es es logopeda centrada en investigación cualitativa y tal pero justo ahora está haciendo un mogollón de cosas de darle voz a los hijos no solamente a los padres ok 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 ¿algun otro comentario? hola a mí me gustaría buenas saludaros a todos por supuesto y darte la enhorabuena Paula por el primer trabajo este que vas que da origen a tu tesis enhorabuena sigo tu trayectoria me parece que lo estás enfocando muy bien además de una manera respetuosa también con la variedad lingüística desde la perspectiva de derechos que es algo que nos une mucho así que te lo agradezco quería pues darte ánimos por supuesto y también saber cuándo vais a poder publicar cómo te has planteado desde un punto de vista más logístico académico ya pues realmente del trabajo anterior sí que estoy ahora mismo no lo estoy escribiendo pero sí que tengo intención de hacer una publicación con lo que salió del trabajo anterior porque creo que son que ha salido que es bastante interesante lo que ha salido entonces me gustaría publicar un artículo cualitativo con eso poniendo también ejemplos de los testimonios centrando un poco así más análisis temático y me gustaría publicarlo en ese sentido no tengo fecha para eso pero sí que es la intención y Silvia Nieva ya lo sabe y queremos ponernos a ello pero todavía no sabemos muy bien cuándo porque con la tesis al final pues es un poco un poco lío ahora lo que estoy es escribiendo una revisión centrada en este tema para luego con lo que tengo por ejemplo lo que tengo del estudio piloto que he hecho sí que podría tener ya información interesante porque en el estudio piloto hay muchas familias gallegas entonces solo con eso o no muchas hay poquitas familias en el estudio piloto pero ya hay varias gallegas solamente con eso ya podría publicar un artículo interesante sobre qué opinan las familias gallegas sobre sus propias lenguas entonces eso está como ahí todo ahora de ideas pero todavía no tienen forma entonces están ahí que bien enhorabuena yo creo que todo el tema que habéis trabajado en el construction desde luego estáis haciendo un corpus realmente con todas esas narrativas recogidas tiene tantos hilos de análisis temáticos como luego queráis hacer así que muchas felicidades gracias yo quería hacerte bueno si no hay nadie más yo quería hacerte no sé una pregunta un comentario es una reflexión sobre el diseño pues no sé también depende un poco en el momento en que estéis y cuántas decisiones ya habéis cerrado porque hay que cerrar las decisiones pero yo creo que la cuestión esta de la influencia del entorno del contexto es fundamental y súper interesante y sobre todo para las cuestiones que queréis discutir pero se me ocurre que hay más complejidades en los cruces que se pueden hacer porque por una parte tienes la idea de comunidades bilingües y comunidades no bilingües del Estado español que es un punto de partida pero claro en las comunidades bilingües del Estado español puedes tener familias que son bilingües español la lengua de la comunidad y entonces hay una cuestión no lingüística y una cuestión de identidad local y también puede haber familias internacionales como las que se ha descrito en la muestra puede haber familias de inmigrantes familias con padres o madres ingleses alemanes entonces hay dos situaciones de posible bilingüismo familiar pero es que también al revés que esta es la parte que no se nos olvidan las investigaciones en España ya que en las comunidades monolingües hay familias de origen catalán de origen gallego de origen vasco etcétera que toman decisiones sobre las políticas lingüísticas familiares y tienen que gestionar con eso sabiendo que su entorno de residencia o permanente o provisional no es su región de origen bilingüe entonces ahí hay dos cruces que no se lo están contemplando totalmente eso fue mi comida de coco durante muchos meses el año pasado entonces lo tengo muy en cuenta lo tengo muy en cuenta y ahora mismo tal y como lo estoy organizando es principalmente por comunidades pero luego salen como ramitas y dentro de el concepto es que incluso dentro bueno espera voy por partes incluso dentro de las comunidades bilingües y monolingües estoy poniendo ramitas de comunidad de lingüe familias que hablen solo español familias que hablen español o sea catalán o lo que sea lenguas cooficiales lenguas internacionales familias que hablen lenguas solamente cooficiales entonces estoy sacando como ramitas dentro de las diferentes estructuras familiares que hay porque a nivel cualitativo precisamente esa variedad es la que me interesa entonces y luego dentro de las comunidades monolingües también estoy buscando familias que hablen por ejemplo gallego o que hablen catalán o que hablen euskera o lo que sea entonces lo he tenido en cuenta y estoy me está costando pero estoy buscando estoy buscando familias en eso pero claro luego otra cosa claro es que al final tampoco se puede tener un estudio perfecto porque incluso dentro de las propias comunidades bilingües como se percibe su propia lengua allí cambia dentro de las comunidades bilingües quiero decir por ejemplo no se percibe igual el catalán en Cataluña que el gallego en Galicia entonces eso yo creo que a nivel cualitativo nos puede dar información muy interesante a nivel cuantitativo a lo mejor es alguna limitación pero no sé lo tengo realmente lo tengo en cuenta tengo en cuenta que eso puede limitarlo de alguna forma pero a nivel cualitativo yo creo que puede dar información muy interesante es que limitarlo si lo estás contemplando yo creo que eso es una de las fortalezas del diseño además que hace que el contexto propio del Estado español permite jugar de una manera muy particular con esos cruces pero simplemente porque te va a permitir explorar digamos hacer comparaciones a cuatro niveles por lo menos sí eso sí 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 y luego la otra cosa otro comentario sobre la también lo mismo sobre el contexto entonces claro el contexto y en relación con las cosas que estás discutiendo en el primer estudio y cómo influyen en las decisiones familiares y cómo influyen en la construcción de lo que es el prestigio o el valor instrumental de las lenguas yo no sé si habría también una manera de afinar el contexto que fuera más allá de la comunidad autónoma como porque sabes que está la cuestión del entorno socioeconómico y el nicho geográfico específico o sea diferencias rural urbano pero diferencias entre áreas metropolitanas y donde igual digamos las trayectorias más visibles que incluyen el monolingüismo pero zonas rurales turistificadas durante donde el sector servicios requiere de personas bilingües mientras que se puede ser monolingüe en el sector servicios en Madrid pero no en Alicante los cajeros en Alicante tienen que saber dos idiomas en Madrid igual no entonces este tipo de cosas más finas de lo que tiene que ver con los futuros imaginados y todo este tipo de cuestiones que no sé cómo se podrían discutir o sea se podrían igual discutir cualitativamente mirando a las familias haciendo un poco la biografía y rastrando en torno a las familias a nivel cualitativo a nivel cualitativo sí que lo tengo en cuenta eso también pero claro es que al final varía tanto es que también lo he pensado eso que me estás diciendo pero sigo todavía con dudas sobre cómo abordar esa parte entonces si tenéis alguna sugerencia eso pero sí que lo tengo en cuenta sí que lo tengo en cuenta lo que intento también es como controlar un poco lo que es la parte del estatus socioeconómico de las familias pero claro es lo que dices tú no es lo mismo una persona que sea un cajero en Madrid que que lo sea en Valencia no es lo mismo entonces eso se tiene en cuenta yo creo que a la hora de presentar o sea a nivel eso a nivel cualitativo con las entrevistas con lo que pueda comentar la familia y todo eso lo que dije antes cuanta más variedad realmente mejor que con un estudio cualitativo es lo que se busca que haya variedad pero yo creo que mientras sepa que o sea mientras lo presente de una forma en la que comente pues esta es la situación que hay y tenerlo introducido de antes a lo mejor luego es más fácil entenderlo ¿no? quiero decir si cuando presente los resultados comento bueno pues esta es la situación que hay que no es lo mismo en este sitio esto pero claro luego eso me mete todavía a más niveles a la hora de analizar hombre es cuestión o sea porque es si no es una cosa que puedas incorporar en el diseño de partida igual igual se puede pero igual incluso no tiene mucho sentido hacerlo o sea la cuestión es más bien en la como el contexto emerge en las narrativas y en los argumentos sobre el bilingüismo en las familias o sea es más desde ese punto de vista yo creo o sea como cuando los padres y las madres hablan de las trayectorias futuras y las razones y lo que imaginan y el valor de las lenguas como eso se está vinculando a a su propio contexto a espacios a espacios y lugares eso específicamente situados de donde van a ser utilizadas esas lenguas entonces es un poco algo así me lo había sugerido también cuando estaba haciendo el estudio piloto después le pues le pasé las entrevistas los cuestionados a las familias y luego les hacía preguntas sobre qué opinaban qué sugerían y tal y uno de los padres sí que me había un padre gallego de Lugo sí que me había comentado algo parecido me había dicho pregúntales también no solamente en qué trabajan las familias sino cómo valoran ellos las lenguas o cómo es su situación lingüística en base también a cuál es su situación personal y en qué trabajan porque por ejemplo yo si trabajo lo que había comentado antes si yo por ejemplo trabajo como X y una lengua que me parece importante a mí es el inglés pues lo es pero si yo a lo mejor trabajo soy agricultor en Galicia y siendo agricultor en Galicia yo necesito hablar en gallego con la gente porque en castellano me entienden pero no me van a hablar en castellano pues también tenerlo en cuenta en plan preguntarles cuál es su situación y a lo mejor relacionar su situación personal con qué valor le han dado por eso había comentado quitar o sea no hablar tanto de prestigio a nivel social y de una forma objetiva porque no se puede sino relacionarlo con la propia experiencia de esa familia a lo mejor en plan realmente sería esto es lo que yo valoro en mi contexto y en mi situación y luego aparte si hay si se tiene en cuenta el prestigio el valor social de una lengua el estatus que tenga eso también compararlo en plan de bueno pues además el estatus social de esta lengua es este y así es como la valoran ellos pero sí que tenía en cuenta cuál es la situación de esa persona para luego relacionarlo con cómo lo están valorando ellos no sé si es eso lo que estabas comentando algo así sí pero es eso y también porque estamos en fondo lo que se está investigando es las estrategias y las prácticas bilingües de los adultos los padres de cara a la socialización lingüística y comunicativa de sus hijos la primera parte que es que no es la situación actual sino la situación imaginada y las trayectorias y los futuros y los escenarios imaginados hay una cosa porque lo que cómo se están imaginando en los lugares en los que van a vivir sus hijos dónde van a trabajar qué predicciones están haciendo qué significados están contribuyendo o sea porque y ahí sí que hay itinerarios más específicos porque igual juegan un poco con la idea de pues si tira por esta rama lo que sea pues las lenguas estratégicamente relevantes en esta rama son estas y no estas otras o estamos haciendo esto porque nos gustaría que volviera a su país o volviera podría trabajar en el negocio familiar de mis abuelos o de mis padres que es en Alemania si alguna vez quiere hacer eso pues que hay narrativas como que sobre el futuro pero no son muy concretas vamos que puedes en la entrevista puedes intentar tirar del hilo para que sean concretas porque en el fondo las vas a construir en la entrevista no es que vayan a surgir así espontáneamente sí 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 y entonces en esas narrativas sí que sale sí que sale el contexto sí es que como hay como hay familias que ni siquiera te hablan del futuro pues ahí tirar de ese hilo va a ser complicado por eso también estaba el cuestionario en plan bueno completo por esta parte pero eso que dices tú podría estar muy bien en plan ya no solamente hablar del futuro sino profundizar en qué futuro se imaginan ellos sí porque aparte eso no es nada tangible o sea no es nada que exista es algo que se imaginan ellos sobre el futuro de sus hijos que a lo mejor luego los hijos ni siquiera están interesados sí pues eso me gusta eso que comentas vale pues nada gracias como era Silvia y oye que hay que revisar oye me voy a matar bueno algún comentario más pues no sé espero que te haya ayudado a pensar un poco el diseño y a ordenarlo en la presentación sí muchísimas muchísimas gracias por presentar y por venir y aunque el grupo ha sido pequeño pues yo creo que hemos estado muy interesados en el trabajo es un petit comité muchas gracias a vosotros muchas gracias también a David y todos por la oportunidad hasta luego chao un abrazo